Con un clic, dos clics como mucho, puedes ver ya el resultado del partido nuestro, puedes ver el resumen, el tema de la cantera. Al final tenerlo en dos clics todo es un gran avance para el club. Supongo que muchos padres de cantera van a estar contentos porque al final no van a tener que estar buscando cada día. Lo van a tener en dos clics en el móvil. Con esta nueva web y sobre todo la aplicación oficial, que es el principal salto, nos permite conectar mejor con el usuario, con el aficionado, con el equipo, interaccionar con él. Además, como decía también, pues dar más visibilidad, más presencia, contenido a la cantera y a la gran masa social de este club. Redefinir la visión del club, mejorar la experiencia del fan, crear nuevas ventajas competitivas, impulsar el desarrollo y la innovación digital, mejorar nuestra eficiencia, el análisis del dato y la captación, conversión y la fidelización del fan. Administr Park DELFAN 01 02 0 02 03 02